El aprendizaje basado en proyectos es una metodología donde nosotros lo que pretendemos es desarrollar habilidades en los estudiantes. Esto hace que los chicos primero que simplifiquen un poco el montón de cositas que tienen que hacer, entonces uniendo en una sola gran actividad, en un proceso de aprendizaje, ellos pueden integrar diferentes materias. Nuestro primer proyecto incluyó las cinco materias que fueron Science, Inglés, Estudios Sociales, Español y Matemáticas. Le pusimos de tema la búsqueda del tesoro, la idea era que cada uno de ellos pusiera en práctica lo que ya habíamos trabajado con anterioridad en clase, hacer todo de manera integral, entonces se escogieron de esas cinco materias contenidos que habíamos trabajado tres semanas antes. Creo que lo más importante es que el estudiante se apropie a su proceso de aprendizaje, que el estudiante tiene una forma activa, ¿verdad? Ya no es aquello de sentarse a recibir información, sino que él de una manera activa se apropia del aprendizaje, se involucra en el aprendizaje y eso los motiva muchísimo. Ellos estaban felices porque, digamos, ellos vinieron vestidos de piratas, disfrutaron mucho todo, estaban a la expectativa de que a dónde era estaba el tesoro, porque se le pusieron pistas también, entonces ellos tuvieron que buscarla por toda la institución, las pistas. Consideramos y estamos muy contentas por lo que logramos, ¿verdad? Ese día. Sepamos que el aprendizaje es integral y que siempre va en busca de un desarrollo con éxito para la vida. ¡Gracias! Gracias.